¡Suscríbete al canal! ¡Sánchez! Con la mirada, este ya te mató, amigo. ¡Pie a cabeza, le mira! Bueno, vamos, Edgar. Vamos, amigo, te voy a explicar algo. Agarra la cuerda. Agarra de donde a vos te parezca y atención con algo. Podés agarrar las dos manos, no hay problema. Nada de liar acá y liar y liar y adar-te a Sánchez, ¿sí? Hasta acá es tu tope, ¿ok? Hasta este. Lías y hay descalificación. Ayer obvia, peare. Vos sabés que él está con la mirada, luego medio que... Ayer obvia... ¿Cuántos segundos tiene mi amigo? Diez segundos, Natu. Diez segundos. Es acá. Acá, todo esto es tuyo, detrás de esto. Atrás del nudo, no, del primer nudo. Ahí. Ahí. Bueno. No, 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 del nudo puede... Ahí, claro. Ahí está bien, perdón, perdón. Ahí está bien, disculpame. Bueno, tenemos diez segundos de tiempo. Mi amigo Edgar De Luque. Estira Sánchez en tres, dos, uno, vamos. El arco en la mirada le mató. No, está flojo eso. ¿Qué tiempo? No te lo puedo creer. El tiempo es muy corto. ¿En serio? Dice, yo pensé que iba a ser quince segundos. Es muy corto el tiempo, sí. Pasa que Sánchez arrugó, Natu. Sánchez dijo. Sí, Sánchez. Sánchez acá dice, todo corta la torta. No sé, Sánchez no es... No, hay más, ¿eh? ¿Qué pasó? Joseca. Esperá que acá hay más. Esperamos un ratito. Gracias, Juan. Edgar, te agradezco. Tenemos más hombres con mucha fuerza. Hola, amigo, ¿cómo estamos? Este me entró con toda la fila, antes que ahora ya vino atropellando. Me gusta. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Cómo te llamas? David. ¿De dónde venís, David? De Trinidad. De Trinidad, perfecto. Bueno, David, te veo bien, ¿eh? Te veo bien. Mientras vos te preparás, hable eso, ¿sí? En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Vos sabés qué? ¡No le mueves! ¡Con una mano! ¡Uno, tiempo! ¡Lástima! ¡Qué burla, Sánchez, Natu! ¡No, pega, Sánchez! Joseca, bájate, Natu. Por favor, te pones. ¡Vamos, Joseca! El recutú viene. Mario era. Mario, anda, Mario. Te veo con 500 mil, Mario. Joseca quiere hacer sumo. Esperana, Mario. Vení. En cuadrilátero. Mario, poneme vos tu cara así como para que nos dé miedo. A la gente. Hablo hortillado, sí se puede caquear. No está hablo hortillado. Mario, anda ya, Mario. Te veo con ganas de ganar 500 mil guaraníes. Recutú de puerta para Mario. Se ubica desde acá, Mario. Desde ahí. Eso, sin doblar. Sin doblar. Ahí, eso. Con plata. Porque eso sí puede ser. Juega, Mario. Espera, Mario. Es agarra. No, pero no conté. Pero puede ser el doblado también. Demasiada ventaja tienes. Mira, Mario. Me gusta, te puedo. Ahí, te puedo. No, pero no podés doblar. Esto es lo que está prohibido. Agarrá como quieras, pero no dobles. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, déjale doblar por lo menos. Atajame ese, Mario. Vos sos gato. Yo soy Mario. Mario, en ye mo' iu. Mira, acá. Acá de tu mano, Rey. Y acá. Entendernos, es acá. Acá. ¿Ok? Ya, ya. Ahí está. Y cualquier cosa. Singa es el que pone. No soy yo. Pero... Natu Parana, si es que... Muy bien. ¡Jugamos! En 3, 2, 1, ¡Vamos! Mario le va a mover. Sí, vos sabés que... Mario no le va a mover. Va a mover, pero va. Sí. Es muy poco, 10 segundos. ¡Tiempo! Me está avisando algo la producción. Vos sabés que Matías... ¿De dónde voy a venir? De Luque. De Luque. Vamos con Matías. Lentamente vamos a ir caminando hasta allá. ¿Sabés qué? Porque Sánchez fue maleducado contigo. Pasa la balanza. Te doy a vos por ser vos. Un minuto de tiempo para que le pongas a Natu. Un minuto te doy. ¿Movele qué? Se ríe, Sánchez, Natu. 100 mil. Dale, Camigo. Un minuto para Matías. Yo me hago cargo. Sánchez dice 10 minutos. También le puedo decir... Yo me hago cargo. Te vas a tragar tus palabras. Matías. Dale, que Matías. Pone un minuto a Matías y va a terminar convulsionando acá. ¿Por qué? No, para. Hay ambulancia. Hay ambulancia. No, tú me gustas la actitud de Matías. Eso es yo frente a la vida. Tanten la vuelta que te vean todo. Hacia acá de tu cámara había sido Matías. No, hacia... ¿Tú le puedes hacer una pregunta? Sí. ¿Quién le dijo que venga a mover... que le puede mover a Sánchez? No, yo pregunto. Matías, eso no se hace. ¿Quién te dijo que...? ¿Vos nomás solito te anotaste, Matías? Sí, yo nomás, yo nomás. Ahí está. Eso es tener actitud. Exactamente. Y a ganar. Por favor, te pido esperar que Sánchez de otra vez acá. ¿Qué pasa, Sánchez? En un minuto no me estiran. Eso es un minuto. Yo le traigo hasta acá y pierdes y entra adentro. Ahí está. ¡Chao, ya! ¡Ay, papá! Pará, tata. Bueno, Joseca, bajate, amigo. ¿Cómo le tenés miedo? Te vas a hacer una estrella. Matías, un minuto te doy. En serio te digo. Oiga, Matías, un minuto de tiempo a mi amigo Matías De Luque. En 3, 2, 1, ¡vamos! Matías, dale. ¿En serio? Necesario un minuto, Natos. Basta, Matías, no te vayas vos desconcentrar. ¿Ves? Matías, dejale. Tienes 42 segundos, Matías. Oye, entra en el cuadrilátero y cagate, ¿eh? Ahí él se apodera de vos y pudiste, ¿eh? ¡Ah, qué, Matías! Tienes 33 segundos, vamos, todavía. Dale, 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 Sánchez, tírale besos, con besos, con besos. Metela miradita, olvídate. Yo que vos corría, ¿eh? Yo que vos suelta la cuerda. Ahí está. Matías, ya nos va a pasar, Matías. Ahí se va, dale, Matías. Tienes 15 segundos, vamos, que se puede, ¿eh? Déle, déle, déle Sánchez, yo te pago a vos. Dale, Matías. El país está contigo. Déle, déle Sánchez, yo te pago a vos. Guapo, guapo, Matías. Dale, dale, Sánchez, con abrazo y todo. Matías, qué malos que son. No hay caso. ¿A quién me quiere enviar saludos, Matías? No hay sogaris, yo te pago a vosotros. ¡Gracias!